El índice de masa corporal o IMC es una relación entre el peso y la estatura de una persona para evaluar su estado nutricional. Se obtiene al dividir el peso del individuo en kilos entre su estatura en metros multiplicada por sí misma. Este es un indicador especialmente útil para diagnosticar el sobrepeso y la obesidad en la población, puesto que es la misma fórmula para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Por ejemplo, para una persona que pesa 77 kilos y que tiene una altura de 1 metro 70, dividimos 77 entre 1,7 al cuadrado, lo que nos arroja un resultado de 26,6. Para poder interpretar estos datos hay que tener en cuenta que el peso normal se encuentra en valores entre 18,5 y 24,9. Por debajo de 18,4 se habla de bajo peso, mientras que por encima de 25 estamos hablando con sobrepeso, llegando a obesidad mórbida por encima de 40. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!